De vuelta, de vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta, de vuelta. ¡Ale! 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 Viendo tu tambarena y tu gitana Me saleja canela, canela en trama Tu barrión de Jerón Entre vivas y olas dicen que quiero Dicen que quiero, dicen que quiero Que bonita es cuando sale a la caja De mi dios del baño en la caja de jené Que bonita es cuando sale a la caja De mi dios del baño en la caja de jené Ale, ale, ale Ale, ale No me llores tu hermosa, vigente al valle No me llores tu rosa junto a tu caja que a ti te espera un monumento de mención de mi paquera, de mi paquera, de mi paquera. ¡Qué bonita es cuando sale la caja de mi vieja en el valle, reina de Belén! ¡Qué bonita es cuando sale la caja de mi vieja en el valle, reina de Belén! ¡Qué bonita es cuando sale la caja de mi vieja en el valle, reina de Belén! ¡Qué bonita es cuando salas la calle, mi vida es maravillosa! ¡Cuéntame! ¡Qué bonita es cuando salas la calle, mi vida es maravillosa! ¡Qué bonita es cuando salas la calle, mi vida es maravillosa! ¡Qué bonita es cuando salas la calle, mi vida es maravillosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!